En Aegon tenemos algo que marca la diferencia, y ese algo es la cariñoterapia. Es nuestra forma de hacer las cosas, pensar siempre primero en las personas y cuidarlas como nos gusta que nos cuiden a nosotros. Porque nuestro compromiso con las personas va más allá de los seguros. Por eso cada día seguimos escuchando y estando siempre ahí cuando nos necesitan. Aegon, una compañía de personas que cuidan de personas. Aegon. 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 Aegon.